La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal. Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento. La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo. La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras. La violencia puede causar la muerte. La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas. Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia. Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual. Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia. La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias. Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física. En el Ecuador, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. ¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo? Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante. Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia? Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia. Por una cuenca sin violencia intrafamiliar. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca.